Mucho se ha hablado sobre la importancia de la prevención de enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes. Si usted tiene padres con diabetes, entonces usted tiene múltiples posibilidades de contraer esta enfermedad, que cambia por completo el estilo de vida de una persona que la padece. Factores tan simples como mantener un peso adecuado, realizar ejercicio y reducir el consumo de sal, grasas y azúcar, pueden asegurarnos alejarnos de esta terrible enfermedad. Llevar una vida sana es nuestro boleto a una vida plena y feliz, y sobre todo a un envejecimiento digno, ya que muchas veces no importan los años sino la calidad de estos. Estar sano es por mucho mejor que una vida de medicamentos, padecimientos y sobre todo restricciones y afectaciones. Por ello, el Instituto Mexicano del Seguro Social recomienda que nos hagamos una prueba para conocer nuestros niveles de azúcar en la sangre y poder detectar a tiempo la diabetes, pues el 30% de los diabéticos desconocen que tienen esta enfermedad. En el IMSS se realizaron durante 2009, por medio de Prevenins, 1.771.860 detecciones de diabetes en adultos de 45 años y más. En medio de esta realidad, la doctora Ivonne Mejía Rodríguez, jefa del área de salud de la mujer, hombre y adulto mayor, de la Coordinación de Programas Integrados de Salud del IMSS, recomendó dedicar 30 minutos diarios para realizar alguna actividad física, como caminar, además de comer 5 raciones diarias de frutas y verduras, reducir el consumo de bebidas alcohólicas, sal, alimentos ricos en grasas y azúcar. Entre estas recomendaciones, la especialista hace énfasis en realizar ejercicio diario, pues explica que del 85 al 90% de los diabéticos son obesos al momento de su diagnóstico. Por ello, tome en cuenta y recuerde en todo momento que cambiar nuestro estilo de vida asegura nuestra salud y nos aleja de enfermedades que deterioran nuestro cuerpo, sobre todo si tenemos antecedentes de familiares con esta enfermedad. Para otras noticias, desde el Distrito Federal, Daniel Flores en la Cámara y Elizabeth.